hola amigos del pescador como están? bueno queríamos presentarles algo nuevo en el mercado de la línea shimano el modelo estimula ya era conocido antes en cañas de spinning, de bike e incluso también de pg-raid pero salió un nuevo modelo tanto en spinning como en bike, en spinning instalaron en cinco medidas diferentes vibrajes diferentes potencias en un tramo en dos tramos y de bike lo mismo de bike vinieron seis modelos en diferentes vibrajes diferentes medidas para carnada para señuelos en un tramo en dos tramos la verdad que viene súper práctico vino diseñada con el mango de corcho pasadillos aptos multifilamento y son cañas de buena opción de buen beso y la verdad que lo increíble es que entraron en un precio muy bueno así que bueno cual cosa nos consultan si buscan algún modelo en particular viene de la línea ultra light que son la de spinning hasta para pg-goncarnada que vienen las de bike que vienen hasta en 15 o 40 libras así que bueno si buscan algún modelo en particular quieren conocer la nueva línea de estimula nos pueden escribir tienen otros datos ahí de la pantalla así que bueno nos escriben saludos y